Bueno, 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 tenemos aquí una zaragata monumental. Es que es viernes, es viernes. Estamos revoltosos. Estamos esperando a que suene el timbre para ya salir quitando. Sí, sí, la clase acabó. ¿Pitando dónde? No sé, a hacer la compra. Enhorabuena a Nancy Morena por el éxito de las Nancy Rubias. Muchas gracias, Federico. Qué bien lo pasamos. Lo pasamos genial, mira. Y no pude, y quería. Era prontita. Me da corte. Yo te veo luego en YouTube. Ah, vale, muy bien. Sí, porque además así paro la imagen. Ah, vale. Pero bueno, tú te vas aquí con tu... Sí, pero... Y no grabas y lo paras luego en tu canal. Me da un poco de corte. Tuvimos además a tu hermano... Es que no, esto de mirar a las mujeres. Pues quieras que no, en mi pueblo estaba... ¿Quién nos va a mirar? Ya, ya, pero... Esto es casi un insulto, ¿no? O sea... Pero yo es que vengo de una civilización en que esto se hace de una manera muy codificada. ¿A escondidas? Sí. Sí. O mediante una... Disimulando. Exacto. Exacto. Porque mirar de frente hay como una incitación, apropiación y tal. Yo sé, yo sé. Hay muchas cosas que mirar, ¿eh? Yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Hay mucho, mucho, la verdad es que sí. Sí, lo sé, pero... Pero... Es muy divertido. O sea... Pues fue en el Joye Slava, que yo llevaba sin ir al Joye Slava, pues no sé, 25 años. Yo solo fui una vez. Fue como un déjà vu así. Fue como un déjà vu así. Fue como un déjà vu así. Bueno, ahí seguramente Godzilla empezó en el Joye Slava. No, no cabe. No cabe. No cabe. Sí. El de ahora. Joye Slava. El de ahora seguro que sí. Pero hubo una película Godzilla contra no sé qué monstruo en Japón, que yo vi de niño y me sorprendió, porque hasta yo veía que las casas eran falsas. Pero no era Godzilla, era King Kong en blanco y negro. No, no. Era Godzilla. Godzilla contra Papu. A mí me sorprendió que en Tokio hay una escultura, un monumento a Godzilla. Y cuando estuve allí en el 2005, pues buscándolo como locos en Tokio. Ay, bueno, verás Godzilla. Me voy a encontrar y en Tokio y demás. Y cuando fuimos... Es el Torico. Era como la violetera. Pues nada, pues más pequeñita que la violetera. Claro. En un pie muy alto, pero una cosita así. Pues eso, pues como el Torico. Siempre hay un follón en la plaza del Torico. Que llega el clásico autobús de Valencianos. ¡Oh, el Tourette! ¡El Tourette! ¡Qué, qué, 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 qué es pecatito! ¡Qué es pecatito el Tourette! Claro. Y a pesar de lugares, pues mire, eso que le cuelga. O sea, cuando se decayeron una vez, ¿ves estas dos calles? ¿Eh? Llegan a Valencia las dos calles. Pero eso es Torico. Pero pasa mucho... Se llama Torico, si no se llamaría Toraco. Pero eso pasa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en Copenhague también la sirenita. Y tú pasas por delante y allá, pero no la ves. No la veo. O sea, tú pasas por delante 80 veces y ya pregunta, dice, pero bueno, ¿dónde está la famosa sirenita? ¿Dónde los japoneses es? Yo creo que pasa a todos los lados. Y lo soy el Maldonio de Madrid, tampoco es tan grande. No, no. No, pero no es tan grande. El Torico, que su propio nombre indica, Torico, de hecho lo cambiaron por un gran toro. Un alcalde que debió perder la cabeza. Entonces hicieron un toro de tamaño natural. No tenía ninguna gracia, porque además la gracia es una placita medieval, pequeñita, triangular, es que haya un obelisco y haya el toro, que es el único, la única provincia de Teruel que tiene su escudo, el toro. Porque Teruel se funda porque al fundador de Teruel ve en un notero, bueno, allí son montañas, no es un notero, allí son casi montes, ve un toro, el perfil de un toro, y no era el de Osborne, porque todavía no existía Osborne, con una estrella. Entonces dice, allí tengo que hacer la ciudad. Claro, zona alta estaba el toro, la estrella, y ahí hace Teruel. Y ahí la funda Teruel, y por eso el escudo de Teruel es un toro con una estrella, en las barras de Aragón. Tú fíjate. Fíjate. Yo solo sabía... Sin embargo, en Italia pasa lo contrario, en Roma pasa lo contrario, que los monumentos son tan grandes que dices, pero bueno, ¿dónde está el coliseo? Y claro, tampoco lo ves, y estás al lado. Está de estar dentro. Pero es tan grande. Si estás en el mismo coliseo. Vamos con Godzilla. Pues vamos con Godzilla. Godzilla es el estreno, sin duda, de la semana. Hombre, se han hecho muchísimas versiones de Godzilla. La última, infumable, la dirigida por Emery, que siempre se empeña en derruir el mundo, destruirlo. O sea, es un señor que está un poco obsesionado con esto. Hizo un Godzilla muy espectacular, pero malo. Bueno, los herederos de los derechos de Godzilla, que son japoneses, como bien apuntáis todos, pues decidieron que, con el 60 aniversario, permitir una nueva versión de Godzilla, pero que había que situarla en Japón y respetando los orígenes del personaje. La película original, la primera Godzilla, es japonesa, del año 54, y era un monstruo que era una mezcla de varios seres prehistóricos que vivían en el mar y que, de alguna forma, se habían creado y se había potenciado debido al fenómeno radioactivo. Claro, todo esto viene, como todos sabemos, por la bomba atómica en Japón, en fin, por todo lo que conllevó todo ese problema. En esa época, otros que también siempre se activaban, recuerdo, en Siberia, por ejemplo, que había otros monstruos, siempre se activaban por la radiación nuclear. Claro, era culpa del hombre, de alguna forma. Bueno, pues entonces, en eso lo respetan, toman como base que este ser está dormido en las profundidades marítimas, ya no se ve muy bien por dónde, y hay unos investigadores que están en lucha contra unos fenómenos radioactivos que están disparándose en Japón, los investigadores son japoneses algunos y otros americanos, claro, porque si no, es una película japonesa. Entonces, el caso es que, bueno, están allí y uno de los científicos, que es el personaje interpretado por Brian Cruston, ya sabéis, Breckenbath, pues empieza a avisar un poco del peligro y tal, su mujer va a morir dentro de uno de esos escapes radioactivos. Su mujer no es Sky. Es Julie Evinos, su mujer. Bueno, el caso es que en este proceso pasan 15 años, etc., y ese fenómeno radioactivo lo que ha hecho es que ha creado otros monstruos, que también salen de las profundidades del mar y que se alimentan de todo aquello que es eléctrico, radioactivo, etc. Encima la hembra está embarazada, con lo cual, allá donde va, destruye absolutamente todo. Godzilla, en este caso, va a ser Superman. Vamos a ver. Él sale del mar para equilibrar la naturaleza. Es decir, va a cargarse a esos dos monstruos. O sea, es el policía bueno. Es el policía bueno. Bueno, claro, él cuando anda, pues evidentemente va destruyendo. Destruyendo todo. ¿Qué culpa tiene él? 110 metros de estatura. Como bien dice Albita, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Claro, claro. Vamos, él no tiene nada en contra del hombre ni los edificios. Él va a eliminar a esos seres para que, insisto, la naturaleza se equilibra. ¿Cuál es el problema de esta película? Que es bien gordo y es que los personajes, no Godzilla y los otros, los personajes no tienen ningún tipo de entidad. Es decir, no empatizas con ninguno de ellos, te da igual. Y además mueren, en su mayoría. Pero no mueren porque los maten los monstruos, es que mueren. En los circunstancias, o sea, un edificio, o se tropieza, o me cae una piedra, en fin. Ninguno heroicamente. No, heroicamente no. Entonces, como que, bueno, el chaval protagonista, el hijo del científico, pues tampoco es que el chaval tenga mucho... No es una cuestión de actuación, es una cuestión de entidad, o sea, de personaje. Entonces, claro, al espectador le va a costar entrar, no en la historia, pero sí en los personajes porque no hay nada. Pues todo está al servicio, evidentemente, de estos dos monstruos que destruyen todo a su paso y absorben la energía. Y, evidentemente, a la lucha que va a mantener Godzilla con los dos monstruitos, que recuerda mucho a las luchas que ha tenido Godzilla con otros monstruos, o King Kong, incluso el tipo de animación que han hecho, bueno, voy a hacer mucho mejor, es casi un guiño, un homenaje a cómo se hacían cuando eran hombres, yo creo que metidos. En este caso no, porque es todo digitalizado. El monstruo tarda en salir del Godzilla casi una hora de película, ¿eh? O sea, al monstruo no le vemos lo que es al completo a la hora. A los otros sí, pero al monstruo no. El caso es que, bueno, pues la ves, sí, pero no es, yo creo que el Godzilla definitivo no ofende a los, evidentemente, al monstruo ni a los creadores, pero tampoco yo creo que va a entusiasmar a los espectadores. O sea, que a los que no les gusten los monstruitos y quieran chicha, pues, no sé. Que no. Que no. Que no. Así que esto. Bueno, y esto de Nueva Vida en Nueva York. Ay, mira, yo estoy muy pesado, esta película es muy pesada. Yo no sé por qué se estrenan. Ya era mala y aburrida Una casa de locos, hace ya un montón de años, que yo creo que, no sé si alguno habéis visto en DVD, era un grupo de estudiantes de distintas, fundamentalmente franceses, pero de distintas lenguas que se reunían en Barcelona en el llamado Erasmus. Orgasmus también llamado. Erasmus, bueno, pues compartían una casa y veíamos cómo convivía el francés, el holandés e incluso el propio español, etcétera, etcétera. Y eso dio como título una peli, insisto, que se llamaba Una casa de locos. A mí no me interesó nada en su momento. Ahí descubrimos por primera vez a Dorita Tú, que luego fue muy popular gracias a Meli, pero entonces no era tan popular. Era una película muy coral y muy francesa, pero muy, muy, muy francesa, de cómo viven los franceses en el extranjero. Como allí funcionó muy bien, allí funcionó muy bien, decidieron hacer las muñecas rusas, que era otra vuelta de tuerca y estaban en Rusia, pero con los mismos personajes. Bueno, pues no conforme con eso, han hecho una tercera parte, que es esta nueva vida en Nueva York. Después de 15 años, me parece, pues ya los... Pues estarán más mayores, ya los eran muy guapos. Pues los siguientes, Godzilla y los franceses. Sí, los franceses. Claro. El caso es que estos ya tienen sus añitos, el matrimonio que se formaban en las muñecas rusas, entre dos de ellos, pues ya no están. Ella, una de ellas, se ha ido a Nueva York, porque ha encontrado a un americano que le hace más feliz que este marido, se lleva a los dos niños, el marido está desubicado, se va a buscarla y allí se va a encontrar con su antigua novia, que es Adri Tatu. El caso es que... Una pesada, por cierto, la película. Igual que en esto, muy pesada. Son muy pesados todos los personajes. Entonces, están allí, en Nueva York, y vamos a ver, pues esto, la identidad, el Peter Pan, que no crece, lo mismo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Bueno, que se podía ver que era una casa de locos, igual que películas que no se estrenan, y no sabemos por qué, teniendo una buena entidad, pues esta serie de pelis, chicos, se estrenan todas. Se estrenan absolutamente, ya, pero es que ya con una vale, es que ya es la trilogía, porque yo entiendo, antes de la amanecer, después de la amanecer, bueno, es una trilogía, te puede gustar más o menos, pero es una buena trilogía, sobre todo las dos primeras. Pero no me metas esto, que ya en sí la primera era mala. Así que una vida en Nueva York para aquellos que sean muy nostálgicos de una casa de locos, o porque encima, en la tercera, no son independientes, tienes que saber de dónde parten los personajes, o sea, o no las has visto, o no te enteras, o sea... ¿Has visto, o estás al tanto, porque fue ayer cuando se desató el lío, que la familia de Antonio Vega está muy molesta, dicen por el documental? Pero es normal, mira, cuando ves los documentales hay que meter chicha, como en las noticias, como en todo. Bueno, yo entiendo que la familia esté muy molesta, porque a nadie le apetece, evidentemente que te cuentan en el lado oscuro, pero hay que decir que Antonio Vega, que fue un grandísimo compositor, un grandísimo intérprete, y el que, bueno, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchísimos que le seguimos en su momento, no podemos negar que llevó una vida desastrosa, absolutamente desastrosa. No solamente por el tema de la heroína, de que intentaron ayudarle por todas las formas y tal, sino en los propios infiernos de un personaje con una mente muy especial también, que le llevó, evidentemente, a cometer auténticas barbaridades y a su propia muerte, ¿no?, por su adicción a la heroína. Yo creo que a ninguna familia, evidentemente, le puede apetecer que te cuente en todo ese lado, que es un lado oscuro, pero un lado fundamental... Pero que es que es así. Claro, pero un lado fundamental. Bueno, y también engaños absolutos y estafas a su propio público, ¿no?, porque yo me acuerdo hace unos años que tocaban los Barning en no sé dónde, y fuimos al concierto y lo vendían como que, bueno, tocaban los Barning, y Antonio Vega, pues, iba a cantar, pues, dos o tres canciones y tal. Y salió, pues, bueno, con ese aspecto, pues, muy perjudicado que tenía. Dijo las primeras tal de una canción, puso el micro hacia el público, el público cantó la canción y se fue. Ese era Antonio Vega, o sea que... ¿Puedes? Claro, o sea... No te da más. Es que eso es que yo entiendo que la familia, pues, esté molesta, porque, claro, se cuenta toda esa parte. Es así. Pero es que es así. Ya. Es que no lo he visto, ¿eh? Pero, bueno, que igual que os digo una cosa, digo la otra. Un documental sobre él tiene que contar todo lo que ha hecho, evidentemente, por el mundo de la música, lo que ha significado, pero también tiene que contar lo que es su vida. Pues, lo ha dirigido Paloma Consejero, que yo no sé quién es, pero está muy bien dirigida. El documental es muy interesante. Para ver un poco, evidentemente, lo que representó, la época en que se formó, todo lo que significó, sobre todo para esos años 80, en donde no solamente habla de Antonio, sino de todo lo que había alrededor, centrado en su figura, y posteriormente en su vida, y su vida fue un desastre. O sea, directamente, desgraciadamente fue un desastre. Pero que entiendo a la familia, ¿eh? Igual que te digo una cosa... Yo entiendo también que después de que Elena Valenciano haya dicho que ella es la chica de ayer, yo comprendo que es Elena Valenciano. Ella es la chica de ayer. Oye, en los carteles no se puede hacer un fotógrafo. En el más amplio sentido de la palabra. Bueno, en el de las dos primeras, los dos primeros versos. Un día cualquiera, no sabes qué hora es, te acuestas a mi lado sin saber por qué. O sea, pendoneando y colocada. Pues ya me contarás. Estamos comentando que los carteles publicitarios de su partido, es que está totalmente retocada. Es que es la chica de ayer, es que es ella ante ayer. Pero la chica de ayer, la chica de ayer es una pobre drogadicta que va zumbada de cama en cama. No es como para presumir, yo soy la chica de ayer. Hombre, aquí el presidente... Ahora qué canción tan bonita. Pertini, canción preciosa, pero no para identificarse. Pero también mueve tus caderas. Pertini, el presidente de Italia, cuando ganó el Mundial Italia aquí en España, en Madrid, decía, yo solo tan quichote. Bueno, pues eso todavía, soy don Quijote. Evidentemente no era don Quijote, era como la abuela de Sancho. Pero, hombre, era una cosa tal. Yo soy la chica de ayer, como decía, yo soy la puta de la esquina, perdón por el término, pero es el primero que se me ha ocurrido. Hombre, no parece como para presumir y pedir el voto. Salvo entre las trabajadoras del amor y las zumbadas de los ochentas, no sé. Si queda alguna viva, no sé. En fin. Mucho queda, ¿no? En fin. Bueno. Así. Algo bien publicada. ¿Nos vamos de viaje o no? Sí, nos vamos de viaje porque en Viajes del Corte Inglés ya sabéis que están con la campaña de verano, esa campaña maravillosa que no nos podemos perder. Pero llega hasta el 31, ¿eh? Sí, sí, sí. Que hay hasta el 50%. Pues 15 días tenemos. Tenemos solo 15 días. Si hay rebajas hasta el 50%. Para reservar nuestro viaje para este verano con los mejores descuentos, que son, por ejemplo, descuentos hasta el 50%. En algunas promociones las comidas son gratis, los niños no pagan y encima tenemos la garantía de Viajes del Corte Inglés que nos deja pagar en 10 meses y que nos dice que si algo sale mal nos van a ayudar a solucionarlo sin ningún problema. 902-400-454 es la web, es el teléfono, 902-400-454 y la web, la de siempre, www.viajeselcorteinglés.es. Pues una pausa y volvemos con Blondie. Con ese horror de Isabel, ¿no? Vamos a volver con Blondie que ha sacado disco nuevo, pero a mí me interesa lo que ha hecho. Pues venga, escuchémosle. Pero tampoco es para tirarse a persona divina.